Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash. Por si no me conocen, y si me conocen, no, pues... ¡Hola! El video de hoy, ni siquiera sabía si grabarlo o no grabarlo. Si escuchan algo, Valentina está aquí conmigo. Entonces, ella también va a grabar este video acompañándome, acompañando a su madre. Y les contaba que no estaba segura si grabarlo o no grabarlo, porque no sé si a ustedes les interese saber lo que yo compré en Black Friday. Aparte de todo, ni siquiera fueron muchas cosas, pero lo poco que compré me encantó. Entonces, como aún siguen disponibles, aunque ya no con descuento, creo que es buena idea compartirlo. Así que, comencemos. Lo primero que compré, bueno, solamente compré en dos tiendas, pero una de ellas fue Bershka. Y aquí tengo una bolsa. Subí una foto en Instagram. Ni siquiera las he utilizado, pero ya me tomé una foto y ya la quemé en redes sociales. Pues, saben, así soy. Y fueron estas botas. ¡Oh, my gosh! Siento que son las botas más hermosas. Bueno, no, las más hermosas son unas Louis Vuitton que me gustan demasiado, pero son muy caras. Entonces, como que... Siento que no van a valer la pena que yo invierta tanto dinero en esas botas, porque tal vez no les saque el provecho que cuestan. Así que me compré estas, que están demasiado hermosas también. Me encanta la combinación de estos cordones. Siento que le dan como que el toque así, demasiado lindo. Y estas estaban en oferta y me costaron, creo que $48 dólares. O $48, sí. $48, $49, no sé. Estaban súper, súper en descuento. Y yo, pues, obviamente, me las compré porque están demasiado bellas. Así que sí. Estas fueron las primeras cosas que compré. De la misma tienda y también zapatos. Esta vez me di cuenta que sí, soy un poco obsesionada con los zapatos y ni siquiera me había dado cuenta. Pero me compré estas. ¡Oh, my gosh! Esta tiene los cordones porque ya se las puse. Estas no. ¡Dios mío! Señora, para los gustos de los colores, puede ser que a ustedes ni les gustaron las anteriores, ni mucho menos les vayan a gustar estas. Pero, en serio. Están demasiado, demasiado hermosas. Están aperísimas. O sea, me gustan demasiado. Y también las compré. O sea, lo que más me convenció. Tengo un cabello pegado. Es que estas me las puedo poner aquí. Las puedo poner con frío. Y también cuando vaya a Santo Domingo, a República Dominicana, también las puedo utilizar porque no dan nada, nada de calor. Y, no sé, eso me encantó demasiado. Aparte de que Wissy tiene unas muy parecidas, incluso con unos cordones amarillos. Así que también, como quiera, pasé machi-machin con él. Ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben. Y me gustan demasiado. Demasiado, demasiado. A ti también, Valentina. ¿Escucharon? Ella dijo también que sí le gustan demasiado. Entonces, sí. Estas, por cierto, costaban, creo que, 75, 85 en precio regular. Y yo las compré por 53 o 58 dólares. Entonces, tenía su descuento aplicado. Poco, pero tenía. Bueno, no tan poco, tan poco. Si ustedes ven que miro hacia allá, es porque, señores, me estoy viendo en un monitor. ¿Quién lo diría? Ya tengo un monitor y todo. Y sí. Y, por último, de esta tienda. Oh, aquí están los cordones de la otra bota. No quiero botarlos. Me compré este pantalón. Es un pantalón como deportivo. Y tiene esto aquí. Ni siquiera sé lo que dice. Crea el futuro. Crea el futuro, dice. Me compré este porque, en verdad, no tengo muchos pantalones. Y ahora ni siquiera sé qué size soy. Así que lo pedí en size medium. O sea, hubiese podido perfectamente pedirlo en size small. Pero me gusta que me queden anchos este tipo de pantalones. Así que, por esa razón, lo pedí medium. Porque siento que se ven más bonitos. Y ese me costó 25 dólares. Así que, yes. Y lo último de este video. Yo sé, es un video súper corto, aparte de todo. Pero es que, de verdad, solamente tenía deseo de compartir con ustedes. Y, por fin, hacer un video actualizado. Ustedes saben que yo he estado subiendo un millón de videos. Bueno, no un millón. Pero he estado subiendo mi video habitual de los domingos. Y ninguno ha sido actualizado. Fueron videos pregrabados. Y creo que se siente. Se siente cuando son videos como que un poquito viejos. Porque ni siquiera te le dan muchas pistas. Así que, espero que esta lo estén mirando más personas. Porque, al final de cuentas, uno graba para que lo vea mucha gente. Y nada. Les contaba que lo último fue esto. Ya tenía como que un año queriendo unas botas de esta. De la marca OXX. Creo que así se pronuncia. Y, en verdad, estas botas son cariñosas. Así que, el año pasado, yo dije de que, no, pues, yo voy a esperar que esté saliendo el frío. Porque seguramente la van a poner en oferta. Y va a ser mi momento ideal de comprarla. Pues, les cuento que, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo personalmente, nunca he visto estas botas en ofertas. Y, si están en oferta, son como que unas ofertas media como que ni siquiera tantas. Así que, en esta página que se llama Fairfetch, o no sé cómo se pronuncia. Bueno, la aplicación, porque yo tengo una aplicación en el teléfono. Encontré estas que estaban en 150. Así que, dije, es mi momento ideal de pedirlas. Porque, resulta y acontece que las pocas veces que la había en oferta, eran botas como que no me gustaban. Tenían moños, tenían unos lazos. Y, ustedes saben que yo, de femenina, tengo poca cosa. Así que, esta vez encontré unas que me gustaron muchísimo. Y, posiblemente, también a muchísimos de ustedes ni siquiera les gusta este estilo. Pero, estas están justificadas. Estas son botas de frío, que son para caminar así. No te da nada, nada de frío. Están totalmente repletas de estas plumitas, algodoncitos, no sé cómo se llamen. Que te mantienen tu pie súper caliente. Entonces, estas sí están justificadas el modelo. Y, estas me gustaron muchísimo porque siento que están simples. Y, siento que se parecen a mí. Solamente tienen este botón aquí. Son bajitas, para personas bajitas. No nos vamos más bajitas. Entonces, estas son, dentro de todas, son las más bajitas. O, una de ellas. Y, las pedí en size. En, en size no. Las pedí en color gris. Estaba en negro. Estaba en el color este, que es como marrón, amarillo. Y, estaban estas. Pero, las que son como marrón, beige, amarillo. Ese color. Eran mis favoritas. Pero, algo que no entiendo de estas botas. Valentina se rindió y se durmió de nuevo. Parece que la burió en mi video. Pero, como les contaba. Algo que no entiendo de estas botas. Es que son botas de frío. Pero, no le puede caer agua, ni tampoco nieve. What? Entonces, las amarillas se manchan. Y, por eso, no las tomé amarillas. Me hubiese gustado. Y, entonces, como que negra. Sentía como que... Nah, tengo unas negras que se parecen bastante. Así que, las compré en gris. Y, en verdad, me gustaron. Solo que, cuando voy a entrar el pie. Por este tejido de aquí. Como que me aprieta un poquito. Así que, voy a intentar probármela de toda la manera. A ver, porque. Esto va con media. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Y, si no. Pues, incluso dejé la caja. Bote lo otro. Por si me toca devolverla. Esto me llegó hace poquito, por cierto. Poquitas horas. Esto me llegó hoy. Así que. Nada. Bote lo otro y dejé la caja. Y, aquí estoy viendo también. Que no se puede despegar esto. Sí, se van a devolver. Así que. Me las voy a probar. Para ver si tengo que devolverla. Y pedir un size más grande. Solo que, no sé. Que si pido un size más grande. Como que luego me va a tocar pagarla en precio regular. Y son casi 200 dólares. Entonces. Nada. No quiero. Así que, espero que me sirvan. Y, nada, señores. Esto fue todo por el video de hoy. Solamente compré. Una, dos, tres, cuatro cositas en Black Friday. Fue muy desaprovechado mi Black Friday. Pero. Es que. Aún no sé qué size en ropa voy a quedar. Así que, todavía estoy esperando un poquito más. Para empezar a pedir ropa. Ay. Qué emoción. Ya quiero pedir muchísima ropa nueva. Me siento así. Como que me quiero renovar completa. Las que han estado embarazadas. Y dan a luz. Me entenderán. Uno siente que se quiere comer el mundo luego de. Pero, bueno, señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Acabo de despertar a Valentina. Me jodí. Ahora me toca dormirla de nuevo. Y nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho, mucho. Suscríbanse. Bye.